¡Suéltame! 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 ¡Oye! Ya me he enterado De los cuernos que tú me ponías a mi Te he enterado No sé cómo Ya Lo presentía ¿Por qué tú te aburrías de mí para decirte que he vestido tu amor? ¡Eso! Y el cancillo dice, ¡Vis! 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 Por ti, pero no voy a olvidarte, no puedo olvidarte, y ahora es por ti, sufriré por ti, pero no voy a olvidarte, no puedo olvidarte. ¡Vis! 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 Odi, ya me he enterado, de los muertos que tú me ponías a mí. Me enterando, no se lloro, me sentía Porque tú te aburrías de mí Puedes irte, puedes irte Un aplauso más fuerte por favor, increíble Sinceramente me he sorprendido A cada lugar que vamos, siempre hay un niño o una niña que me deja sorprendida Rezo por ti, eres tú ¿Cómo te llamo, Marisa? Amigo, síndrome un amor, me siento alguien Quiero llegar a la venta, me siento alguien Amigo, él ha expresado todo mi cariño Y siempre me va a hacer todo mi cariño Amigo, ya no me interesa Yo quería la gente, sea una borrada Amigo, ya no me interesa No me interesa Yo quería la gente, sea una borrada Tomaré, 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 tomaré esta bolita Tira el palo para atrás arriba No me interesa, me interesa, me interesa Y eso, para ti, y eso para ti mi amor, y seguidas venias, con mucho bonito por ustedes, y seguidas venias, con mucho bonito por ustedes, y seguidas venias, amigos también, chicha, y seguidas venias, con mucho bonito por ustedes, 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 Por ese amor, por ese amor, me deja ese amor Toda la vida, la vida no vale nada Para que se apresen los pies, no salen Voy a tomar, voy a tomar, para poder cuidar Y nos nacimos dos, dos, tres, dos Toma, ve, 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 no sirve suerte Hoy todo, para no poder olvidar Parecen al amor Toma, dice, toma Toda la vida, la vida no vale nada Y nosặn los milagros Y nos nacimos dos�os Toma, ve, 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 ve Para no poder cuidar ¡Rosan y los rosa! ¡Dice! ¡Rosa! ¡Oye! ¡No se te sensan! ¡Oye, no vamos a olvidar! ¡Ay, sí! ¡Para esa mañana se enganza! ¡Ay, sí, sí! ¡Para la vida! ¡Vendramos con la fundación! ¡Para la vida! ¡Para esa mañana se enganza! ¡Ah, sí, sí! ¡Para esa mañana se enganza! ¡Para la vida! ¡Para la vida! ¡Para la vida! ¡Para la vida! ¡Por la vida! ¡Para esa mañana se enganza! ¡Muy a mi Dios! ¡No se te sensan! ¡Para la vida! ¡Que no me guste suena yo! ¡Ya! ¡Yo! Y ahora es lo que se ha pegado Porque no es suficiente Para dar un amor suficientemente Se le golpea no es suficiente Para dar un amor suficientemente Que no es luchado, que no es fuerte Oye, yo la leo, como la tía, yo la leo Como el más fuerte en la sesión Se va a buscar lo que no es luchado Eres vulnerable La marcha, marcha, llegue en arriba caliente ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 Chica dice, quiero que sea Un amado, un amado, un amado en la cantina Se me borracho, es para un lugar, es para un lugar Se me borracho, es para un lugar A qué le importa si se trata de amor Esta mentira la estoy destrozando Un amado, un vasito de mi flor Un vasito de mi flor, un vasito de mi flor Un vasito de mi flor, un vasito de mi flor Un vasito de mi flor, un vasito de mi flor Un vasito de mi flor, un vasito de mi flor Un vasito de mi flor, un vasito de mi flor Siempre lo he cantado, es para un lugar E люди adelantados 1900 en la cantina Mi corazón A mi vida sincera te ama Esta mi vida estoy destrozando Cada abrazo me voy a ser A mi vida y a ser lo que voy A mi vida y a ser lo que voy